A mi me dicen que soy un divertido Ay, baila pa' qué, pachanga, bailala de medio lado, pachanga, bailala a pambichao, pachanga, baila, baila, pachanga, con la mano arriba, pachanga, oye, con la mano arriba, pachanga, bailala de medio lado, pachanga Vaya, qué bonito Juegatito Con la mano arriba, con la mano abajo, con la mano arriba, sí Con la mano abajo, con la mano arriba, sí Con la mano abajo, con la mano arriba, sí Con la manga abajo, con la manga arriba, de medio lajo, así de la japan bichao, pachanga, 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 es como dice, mira, baila que baila, baila que baila, baila que baila, baila que baila, pachanga, es como dice. Gracias por ver el video.